¿Qué es la filosofía? Veo que es que la iglesia tiene un amor a la verdad tan grande que de verdad que no he visto en ningún otro sitio, ¿no? Y afrontar todas las cuestiones con una valentía y con una luz que de verdad que nunca había visto, ¿no? Pues era como ese debate, ¿no? Filosofía sí, filosofía no, ¿no? Yo decía, sí, sí. Y había otras que no, que eso pensaba para nada, no sé cuánto, y rayarse para nada. Pero bueno, cada uno tiene su opinión, ¿no? Yo pienso que pensar para Dios, ¿no? Y pensar bien es algo súper bueno, ¿no? Es que hoy en día hace mucha falta porque hay cosas que son súper irracionales, ¿no? En el mundo. Y pues tenemos que defender que las cosas pues tienen un sentido, ¿no? Y pues todo esto me hizo pensar en cómo era yo antes, ¿no? Porque a mí siempre me había gustado mucho la filosofía y yo pensaba, ¿cómo puede ser que hay gente que no piensa? O sea, es que para mí era... No me refiero a que no piense matemáticas, ¿no? Sino me refería como que no hice la filosofía, ¿no? Que no tuviera una mirada más profunda de la vida, de las cosas, ¿no? Y yo decía, o sea, la gente se está levantando por la mañana, amargao con el trabajo, sufriendo sin encontrarle ningún tipo de sentido a la vida. Tú le preguntas, rascas un poquito y no tienen profundidad, no tienen raíz. Pero tú, ¿por qué? Como les da miedo, ¿no? Incluso les incomoda pensarlo, ¿no? Porque claro, yo me acuerdo con una época que yo decía, pues mira, si esto no tiene sentido yo voy a intentar sufrir lo menos posible o no pienso trabajar porque yo trabajo, si esto no tiene ningún sentido, si luego me voy a morir y me van a enterrar. O sea, era como, es que ¿para qué? ¿sabes? ¿Para qué voy a forzarme, no? Pues nada, hoy simplemente quería decirte que el Señor te invita a tener una mirada profunda, ¿no? A no quedarte en la superficie, en la imagen, en la máscara, sino ir más allá. Y también, no sé, que mires a tu alrededor y veas que en realidad hace falta muy poquito para darte cuenta de que todo rebosa de sentido, ¿no? Y que verdaderamente nosotros estamos hechos para una vida así, ¿no? Digna, profunda y verdadera, ¿no? No para vivir solo por encima, pues porque eso te produce un gran vacío. Así que hoy te invito que de la mano del Señor seas capaz de mirar las cosas más dentro y así verás la profundidad de su amor. ¡Gracias! ¡Gracias!